Estoy aquí, pero no sé ¿Qué podrás ser hoy de mí? ¿Quién se robó tu corazón? ¿Quién lo llevó lejos de aquí? Tus hermanas me contaron Que con alguien tú te fuiste Que saliste muy temprano Y sin despedirte Y poco a poco voy pensando Que tus sueños hoy cumpliste Te fuiste a la gran ciudad Eso que siempre quisiste Nunca han pasado los años De visita tú volviste Y por mí has preguntado Yo que me he creído olvidado Pero aquí estoy Y como ves No sufro más Otro amor ya encontré Pero aquí estoy Y como ves No sufro más Otro amor encontré En algún día Desde el tempo Cuando lunas apagu���é Estoy boxes de virus No sufro más En algún día No sufro más Y cuantoiaré Gracias por ver el video.